Son las primeras diligencias decretadas por el Ministerio Público en el caso de supuesto fraude al fisco denunciado por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Cinco domicilios allanados en Santiago, con computadores, pendrives, boletas y facturas incautadas a las sociedades Santa Elvita e Ingeniería, Gestión y Salud, que por ahora son las principales implicadas en el caso. La documentación y los equipos computacionales están siendo analizados, están en una etapa de investigación y oportunamente el resultado de esta será comunicado por la Fiscalía. La diligencia fue encabezada por José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, quien había sido designado después que el Ministro Mañalich entregara personalmente los antecedentes del presunto fraude al fiscal nacional Sabas Chaguán. José Morales es el mismo que tiene en sus manos el caso La Polar. Mientras la justicia da los primeros pasos a la investigación, en la ADC la molestia con el titular de salud va creciendo, aunque sin conseguir que este se retracte de involucrar a ese partido en el supuesto fraude. Le propondría al señor presidente de la democracia cristiana que tuviera la gentileza de reunirse con el fiscal señor Chaguán para obtener de él directamente los antecedentes. Porque no corresponde que un partido político o un presidente de partido se entreviste con un fiscal. ¿En qué país vive? Si el fiscal tiene el monopolio de la investigación criminal. Por lo tanto nosotros estamos a la espera de la disculpa pública y la retractación pública que esperamos del ministro Mañalich por sus juicios políticos. La molestia llegó al punto que el diputado Juan Carlos Latorre encaró al presidente Sebastián Piñera en una de las actividades que el mandatario encabezaba en Rancagua, exigiéndole que obligara a su ministro a disculparse. Creo que el presidente está arriesgando con una actitud torpe e irresponsable de unos suministros una guerra con un partido con el cual lo que él puede esperar en muchos momentos de su mandato es colaboración independientemente de que sea un partido de oposición. En la moneda tomaron distancia de las acusaciones de Mañalich y aunque no lo contradijeron en público optaron por esperar lo que digan los tribunales. No queremos insistir ni vamos a insistir en situaciones de involucramientos políticos o de determinados vínculos con determinados partidos porque vamos a esperar y el gobierno tiene que hablar con las certezas que corresponde que la investigación judicial siga adelante. El análisis de la información incautada en los computadores y documentos es el paso siguiente en esta investigación que recién comienza. Iván Carvajal, CNN Chile.